Probablemente hayas pasado por alto un detalle muy importante que puede condicionar tu salud. Y este es el ratio omega 6, omega 3. Ya hemos hablado en otros vídeos del omega 3, de la importancia del omega 3 y qué es realmente esto del omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son un conjunto de ácidos grasos poliinsaturados que son esenciales. ¿Qué quiere decir, os recuerdo, la palabra esencial? El adjetivo esencial acompaña a una molécula en nutrición, significa que nuestro organismo no tiene vías metabólicas necesarias para generar por sí solo esta molécula. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ingerirla con los alimentos. Esto es lo que quiere decir esencial. El hecho de que sean ácidos grasos poliinsaturados, lo único que quieren decir es que tienen uno o más dobles enlaces en su molécula. Y el hecho de que se llamen omega 3, lo que quiere decir es que el primer de esos dobles enlaces está en el carbono número 3. Siendo el carbono número 1 el que está en una estructura química en el extremo de la molécula del ácido graso que se llama grupo metilo. Pues bien, como ya hemos hablado en otras ocasiones, los omega 3 son muy importantes. Son moléculas muy importantes. Son ácidos grasos que, lejos de ser únicamente moléculas que aportan energía, tienen funciones biológicas esenciales. Por ejemplo, son muy importantes en el desarrollo del sistema nervioso central. Y por eso su ingesta durante el embarazo es muy importante. También durante los primeros meses y años de vida. Son importantes en el desarrollo de la retina. Son muy importantes regulando procesos como la cascada de la coagulación. O la inflamación. Algo tan importante como la inflamación. Bien, otra cosa que tenéis que saber es que se habla del omega 3 así en general. Pero hay varias moléculas, varios ácidos grasos, omega 3. Los más importantes, porque realmente hay más, pero los más importantes son tres. ALA, ácido linolénico. EPA, ácido eicosapentanoico. DHA, ácido docosahexanoico. No tenéis que quedaros con los nombres complejos. Nos vamos a quedar con los nombres simples. Pues bien, este vídeo no es para recordaros otra vez diferentes fuentes de omega 3 que existen. Donde podéis encontrar omega 3, fuentes animales y fuentes vegetales. Hablaremos de diversas fuentes, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es explicaros qué es esto del ratio omega 6, omega 3. No es muy complejo de entender, pero sí que hay que tener en cuenta algunos factores. Pero antes de seguir, el patrocinador de este vídeo nos viene como anillo al dedo, chicos. USISA es una empresa local, fabricante y distribuidora de productos en conserva y salazones. Como digo, todos sus productos se producen de forma local en la costa occidental de la provincia de Huelva. Un entorno privilegiado que espero que alguna vez en la vida tengas la oportunidad de visitar. De USISA es destacable el respeto por el medioambiente y el mar, obteniendo siempre la materia prima de forma sostenible y sin exteriorizar su producción a otros países. Algo que merece la pena mencionar. Además, son una empresa familiar con un quehacer muy artesanal. Por ejemplo, realizan el pelado de los productos, el proceso de envasado y la conservación de productos de forma totalmente manual. A diferencia de otras empresas que utilizan un pelado químico de los productos. Siempre os he dicho que las conservas son el claro ejemplo de un buen procesado. He hablado de todos los beneficios de estos productos en otros vídeos, como por ejemplo una gran cantidad de ácidos grasos esenciales, omega 3. Son muy ricos en proteína de alto valor biológico. Están cargados de otros micronutrientes igualmente esenciales como el calcio o el fósforo. Si quieres mejorar tu ratio omega 3, omega 6, que es precisamente de lo que hablamos en este vídeo, e incorporar alimentos antiinflamatorios en tu dieta, hacer que tu dieta sea una dieta más antiinflamatoria, este tipo de productos son muy útiles. Además, son fáciles, facilísimos de incorporar a la dieta. En mi caso los utilizo con muchísima frecuencia, desde hace muchísimo tiempo, tanto por el valor nutricional que aportan como por la conveniencia, lo práctico que es el producto y la gran variedad. Tenemos por aquí filetes de melva con pimientos del piquillo, filetes de ventresca, caballitas de la costa, o un producto nuevo que sacan, que es el salmón en aceite de oliva, que lo tengo que probar y que os diré qué tal está. Como digo, hay una grandísima diferencia entre no tener nada que comer en un día apretado de tiempo y abrir una o dos latas de conserva, juntarlas con una pequeña guarnición y tener un plato perfectamente saludable y saciante preparado en menos de tres minutos. Y finalmente, Usisa quiere aprovechar para regalaros un 10% en todos sus productos utilizando el código BORJA10 en la página web que os voy a dejar en la descripción de este vídeo, justo abajo. Así que ya sabéis chicos, atún, salmón, caballa y melva para todos. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. El ratio omega 6-omega 3 no es más que la relación entre la cantidad de omega 6 que hay en tu dieta y la cantidad de omega 3 que hay en tu dieta. Como decía, el omega 6 es fundamentalmente proinflamatorio y el omega 3, los ácidos grasos omega 3, son fundamentalmente antiinflamatorios. Y ambos deben coexistir en un equilibrio. Porque no me malinterpretéis, los ácidos grasos omega 3, aunque sean proinflamatorios, son necesarios también. Y es que la inflamación es necesaria. Últimamente la inflamación es el enemigo público número uno, pero sin inflamación no habría vida. La inflamación, por ejemplo, permite que te cures de una lesión o que puedas curar y coagular una herida cuando te haces un arañazo. Sin inflamación, pues seríamos súper vulnerables. No obstante, cuando existe un exceso de procesos inflamatorios o una inflamación crónica de bajo grado, es cuando pueden empezar a haber problemas de salud. Pues bien, de acuerdo con el doctor Stefan Wienet, el ratio omega 6, omega 3 en épocas preindustriales era aproximadamente de 4 o 3 a 1, es decir, 4 o 3 moléculas de omega 6 por cada molécula de omega 3. Incluso había poblaciones, y siguen existiendo poblaciones, como los Inuit, donde ese ratio se invertía a favor de los omega 3, es decir, ratios incluso de 1 a 3 o 1 a 4. ¿Por qué? Pues es fácil de entender, porque incluían muchísimos productos ricos o muy ricos en omega 3 y tenían una nula ingesta de productos ricos en omega 6. ¿Qué ocurre? Que el ratio, chicos, hoy día en la sociedad occidental es de al menos 16 a 18 moléculas de omega 6 por cada molécula de omega 3. Un ratio 16, 17, 18, 1. E incluso en algunos sectores puede ser un ratio por encima de 21. Estamos hablando de un ratio muy sesgado hacia el omega 6, un ratio claramente proinflamatorio y un ratio que puede incrementar la prevalencia de muchas enfermedades. ¿Quién es el culpable de que tengamos ratios malos o una presencia de omega 6 tan grande en la dieta y una presencia de omega 3 tan bajita? Pues no me gusta señalar culpables o únicos culpables porque casi nunca existen únicos culpables. Pero en este caso, si tenemos que señalar algún elemento en concreto, tenemos que señalar al amplio consumo de ultraprocesados, de productos ultraprocesados que llevan en sus ingredientes aceites vegetales refinados. Y es que los aceites vegetales refinados, si os ponéis a buscarlos en las etiquetas, están en un montonazo de productos. Pasa algo así como con el azúcar, que está en todos lados, en productos que no sabías que llevaban azúcar. Pues con los aceites vegetales refinados pasa lo mismo. Y estos ácidos grasos omega 6 se pueden quedar almacenados en tu grasa durante mucho tiempo. Es más, se han hecho estudios con biopsia grasa donde se ven que la población occidental tiene cada vez en su grasa más contenido de omega 6 y menos contenido de omega 3. Esto se puede ver también en los animales. En función de con qué hayan sido alimentados, van a tener en su carne más cantidad de omega 3 o más cantidad de omega 6. Por eso, como después recomendaré, si vas a comer animales o si comes animales, pues preferiblemente que se hayan alimentado de pasto a que se hayan alimentado de los típicos cereales enriquecidos con aceites vegetales refinados. ¿Y entonces qué hago? ¿Cuáles son las pautas a seguir para equilibrar este ratio omega 6-omega 3 y hacerlo más saludable? Así poder estar previniendo enfermedades crónicas no transmisibles. Pues lo primero, preocúpate de incorporar fuentes de omega 3 saludables a tu dieta e incorpóralas al menos dos o tres veces a la semana. Si no eres vegetariano o vegano, pues las mejores fuentes que puedes encontrar son marinas, pescado azul, salmón, sardinas, caballa, bonito, arenque... Hay mucha, mucha, mucha variedad de pescado azul muy saludable. También el marisco, muy buenas fuentes. También el marisco tiene muy buena cantidad de omega 3. Si eres vegano o vegetariano, hay fuentes vegetales también ricas en omega 3. Hablo de las semillas de chía, de lino, incluso el aguacate, incluso algunas frutas como las fresas se están enriqueciendo en omega 3, las nueces y otros frutos secos... Es decir, sí hay alimentos de origen vegetal que tienen omega 3. ¿El problema cuál es? Y ya lo he mencionado en otros vídeos. El problema es que la conversión de ala, ácido linolénico, en DHA y EPA, esa conversión que es necesaria para que la molécula de omega 3 sea biológicamente activa, pues esa conversión es muy ineficiente en el ser humano. Si ves la etiqueta de un paquete de 500 gramos de semillas de chía, pues verás, guau, qué gran cantidad de omega 3 tiene, qué saludable, qué bien, muy bien, pero ese omega 3 de la chía es ácido linolénico, ala, y su conversión en DHA y EPA es del 1 a 2% del total de su peso. La verdad es que no es lo ideal consumir estas fuentes de omega 3 si lo que buscas es omega 3. ¿Hay alguna solución? Pues sí, la solución, por suerte, recae en que hay algunos alimentos, especialmente algunas microalgas, que concentran en su estructura una buena cantidad de DHA y de EPA, y que por lo tanto son bastante aptas para consumirlas si eres vegano o vegetariano y no quieres consumir otros alimentos ricos en omega 3 de origen animal, como es normal. Ya he dado antes una clave y es evita los ultraprocesados. Si la mayoría de estos alimentos, por llamarlos de alguna forma, concentran gran cantidad de aceites vegetales refinados, pues evitando comer ultraprocesados, además de quitarte un montón de porquería, pues te estás quitando esta gran fuente de omega 6. Evita también cocinar con aceites con un alto contenido en omega 6, y además aceites que se suelen oxidar más rápidamente, que tienen mayor tendencia a oxidarse, especialmente con altas temperaturas. Evita aceites de sésamo, de girasol, de lino, de maíz, de soja, de colza. Si vas a cocinar con aceite, pues cocina con aceite de oliva virgen extra, o si vas a cocinar a temperaturas bajas, puedes cocinar también con aceite de coco. Pero al margen de esto, pues olvídate del resto de aceites. Si comes animales, intenta que hayan sido alimentados con pasto, y no con cereales enriquecidos en soja y maíz y demás. Ricos en omega 6, como sabéis. Y bueno, habrá gente que no quiera o no pueda permitirse comer animales que hayan comido pasto, que se hayan criado comiendo pasto. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Pues una buena alternativa será comer las partes más magras de los animales, aunque hayan sido alimentados de forma tradicional. Es decir, evita los cortes más grasos, evita la grasa, que es donde se concentra todo el omega 6. Si comes huevos, pues come huevos de gallinas campera. Ya sabéis que hay mucha diferencia en la calidad de los huevos, y que esto se ve por el numerito que tiene el huevo. Este numerito, cuanto más cercano a 0, mejor, y cuanto más cercano a 3, peor. Si no te gusta el pescado como tal, o el marisco como tal, hay suplementos, por ejemplo, el aceite de hígado de bacalao en suplemento, pues que es un multivitamínico marino excelente, que tiene una muy buena cantidad de omega 3. Y ya hemos comentado, si eres vegetariano o vegano, el suplemento de microalgas o de aceite de algas. Y si no eres vegetariano o vegano, tienes una gran amplitud de suplementos ricos en omega 3, de extractos de omega 3, que pueden complementar a una dieta deficiente en este nutriente esencial. Así que chicos, ya sabéis lo que es el ratio omega 6-omega 3 y cómo mejorarlo. Sin duda, un paso hacia mejorar tu dieta, que todos tenemos que tomar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.